Hola, hola a todos, hola y bienvenidos a otro video, bienvenidos a mi canal, espero que todos estén bien hoy espero que estén super bien, hoy en este video va a ser un poco interesante, miren, me volví, perdón, me volví a alisar el pelo porque cuando me lo aliso y me acostumbro a estar con el pelo así, me acostumbro a no lidiar con mi pelo rizo, con mi pelo colocho y entonces, bueno, me lo quiero seguir alisando, pero en realidad normalmente solo me lo hago one time, every three months, una vez cada tres meses entonces, no me lo aliso mucho, pero a ver cómo me va este año alisándome el pelo, a ver cuántas veces me lo hago pero, anyway, este video va a ser un poco interesante, la verdad que yo he hecho un video así una vez pero lo hice en inglés y era probando los dulces que eran populares en los 80 bueno, este es probando los dulces que eran populares de los 90 entonces, miren, me encanta el detalle que tiene, miren, dice it's sugar 90 flashback candy y me encanta que viene en un cassette porque me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, yo nací en los 80, en los 90, yo nací en el 98 pero, yo cuando venía creciendo, también los VCR, las cassettes, todavía estaban muy, muy popular me acuerdo que en mi casa teníamos el VCR donde se metía esto teníamos la película The Jungle Book teníamos Honey, We Shrunk The Kid tenemos muchas películas de Disney y, eh, so, la verdad que me da como nostalgia cuando vi esto, me encantó el detalle so, aquí vienen dulces que eran populares en los 90s aquí, or at least, aquí en los Estados Unidos y, bueno, pensé que era así algo de misterio pero, encontré de que aquí atrasito tiene todos los dulces que vienen entonces, veamos, veamos que adentro como un mystery box so, voy a estar probando todos los dulces adentro eh, me acuerdo que nosotros teníamos el VCR y cuando, bueno, ya fui poniéndome, creciendo me acuerdo la transición entre VCR y el DVD ok, so, miren, así se ve adentro y ya estoy viendo este no sé si pueden ver, enfocarlo este es el Mini Burger esto los he probado esto no va a ser la primera vez probándolo a ver, miren entonces, esto era popular en los 90s miren la hamburguesita de, eh, de comitas está dura me lo voy a comer en partes I'm gonna pull it apart se me cayó a mi hermanito le gustan estos dulces miren miren me encantan estos los, eh, sour punches estos eran populares en los 90 ok ustedes saben que me gustan las cosas así entonces entonces voy a comer Estos de aquí no los conozco A ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llaman? La verdad que no se tendrá que haberlos A ver, voy a abrirlo Está durísimo Son como Starburst Pero Pero los Starburst Son más mejor No me gustan No me gustan, se llaman Now and later Now and later No sé si lo pueden ver Now and later Ok, so Ese es el primero Que no me conozco Que no conozco Miren este No sé si han probado este Los Sour Warheads Warheads Extreme Sour Estos Son súper Súper Ácidos A mi hermanito Le encantan Estos dulces El sabor es Lemon Lemon Let's see Yo estos los he probado también Son súper súper ácidos No me lo voy a terminar No me lo voy a seguir comiendo Pero Pero Esos son súper ácidos Sigamos Que hay muchos Miren que era Famoso en los 90's También los Labby Dobbies Me encantan los Labby Dobbies Labby Dobbies Este sabor Cherry A mi me gusta El sabor De Banana Es Súper Súper rico No creo que ha probado El sabor Cherry Todos estos dulces La verdad que los conozco Aquí está el sabor Banana De Labby Dobbies No lo vi Agarré El Cherry Primero no lo vi También hay estas Gomitas Yo las he probado Me encantan Estos Estos son Súper ricos Miren Perdón Mis uñas Que se ven súper feas Pero No sé si han visto La versión Súper grande De estos Gummy Pears Uno más Esto sí me gusta Hay Jolly Ranchers Skittles Miren Skittles Estos eran Mis favoritos Dulces Cuando venía Growing up Besides No estoy hablando De los mexicanos Porque los mexicanos Me gustan Pero Si estamos hablando Así De los dulces Americanos Estos Los Skittles Sour Skittles To be exact Me encantaban Me encantaban Ok Creo que ya voy probando Los dos Miren Estos son los Smarties Pero en Forma de paleta Estos yo los comía Pero de los que vienen En larguitos Y vienen con pastillitas Les voy a contar Yo y mis Primos Y mis hermanos Siempre jugábamos Siempre jugábamos Con esos dulces A que eran drogas Yo sé que se escucha malo Pero ustedes saben Los niños Nosotros jugábamos A que esos dulces Esas pastillitas Los Smarties Eran drogas Lo voy a comer El Jolly Rancher Pero esto lo voy a salvar Porque si me gusta Voy a comer A comer El Green Apple Y estos me siguen gustando Estos me gustan Los Jolly Ranchers Son ricos No me faltan Estos No me gustan Así los dulces Son súper Súper duros La verdad Estas Gomitas Estos Chicle Estos chicle Miren Pero que duro Miren Estas son súper Duro Esto se llaman Bazookas Solo me falta este Que bonito Me costó Olir este Este sí está rico Lo partí en mitad Bueno Ya terminé Comiendo dulce Los conocía Los conocía Bueno Los conozco Casi todos El único Que no conocía Era el Bazooka El chicle Y También Now and later Eso no los conocía Los demás Si los conocía Los conocía Los comía Desde pequeña Los queros Los comían mucho No mucho Los Jolly Ranchers Los Laffy Taffy Sí Los queros Eran Los que más comía Cuando estaba más pequeña De todos Estos Me encantaban Pero bueno Ahí tienen Los dulces Que eran Populares En los noventas Bueno chicas Espero que les haya gustado El video Como siempre Déjenme saber Adiós 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 En los comentarios Espero que se hayan podido relajar Con el video Bueno Los quiero mucho Y los veo en el próximo video Bye Chau 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 Chau